¿Querés conocer lo máximo en motos italiana? Ducati Multistrada 1200 Tres motos en una Increíble La reunión más importante de motos de pista y gran turismo se va a realizar en noviembre de 2012 en la localidad de Roque Pérez provincia de Buenos Aires, aquí República Argentina Hola gente, soy Bruno Seriotti me dedico a hacer stand riding a bordo de una BMF 800 ahí es donde vos tenés que editar cortás el pedazo Preparate en el 2013 en Río Negro, Argentina vuelve la máxima categoría la Fórmula 1 de las motos